Yo te voy a contar aquí una anécdota que es un poco rara, porque es que el bajista de los Beto era Claro Cote, pero cuando ellos fueron a grabar Beto Villa decía que él no iba a dejar grabar a Claro, no sé por qué, por caprichos, oíste, porque Claro es un excelente músico, un excelente bajista y guitarrista que usted lo sabe. Y con un estilo propio también. Cogió y sacó el cassette que estaba en la grabadora y se lo llevó. Y ellos fueron los que montaron la canción, te seguiré queriendo, porque yo me fui al día siguiente, me fui a grabar a Bogotá. Eh, Efraín, dijo, oyate, ¿este tipo cree que yo estoy loco? Ah, pues, vas a decir, Jorge, oyate grabando una quesera, pues, una quesera y una quesera y quesera y la quesera y la quesera. ¿Verdad? Sí, Jorge, oyate, ¿y cómo se llama la quesera? Entonces, el disco llegó a manos de Israel y Rafael. Y ese fue el golpe que sintió, oyate, cuando en el coliseo aquí, el binomio le ganó con qué será, qué será de mi vida. Todo el coliseo, qué será de mi vida sin ti, qué será de mi vida, esa era la quesera. El disco se lo llevaron a Uñate y Uñate dijo que estaba loco, que era una sola quesera, que había ahí una quesera y la quesera y la quesera. Ha, 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 ha.